Aquí me tienes bien clavado soltando las penas en un bar Y brindando por tu amor Aquí me tienes abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Quizás cumplirme del dolor ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Déjame quererte amor Yo quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Y tu corazón Abre un poco el corazón Déjame amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Me siento herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Déjame quererte amor Déjame quererte amor Yo quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal Yo quiero ser tu mal Te ahogado en un bar